Teniendo en cuenta el desarrollo de la presente investigación, encontrándose ya finalizada la pericia interdisciplinaria que se ordenó oportunamente, habiéndose incorporado numerosa prueba con la participación y el debido control de todas las partes, consistente en cuantiosas testimoniales, informes de policía judicial, aperturas de teléfonos, informes anatomopatológicos, etc. Hay muchísimo caudal probatorio, inclusive nuevas declaraciones indagatorias que se tomaron de algunos de los encartados, teniendo en cuenta que todo ese caudal probatorio ha sido colectado en el presente año, y bueno, analizando y merituando de forma integral dicho material probatorio, hoy nos permite sostener una hipótesis fiscal que muta de la primigenia, con el grado de probabilidad que se exige en esta etapa del proceso, obviamente no. Así que se ordenó modificar la primigenia imputación de todos los traídos a proceso, o sea, de los cinco policías, los cuales actualmente han sido imputados de supuestos coautores del delito de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de sus funciones, por ser justamente un miembro de las fuerzas policiales, y homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso ideal. Y supuestos coautores del delito de homicidio calificado y homicidio agravado en grado de tentativa en concurso ideal, todo en concurso real, eso con respecto a un hecho nominado primero, y con respecto a un hecho nominado segundo, como coautores del delito de abuso de arma agravado por la calidad del sujeto activo. Vuelvo a insistir, esto es para todos los policías que están investigados en la presente investigación, que son cinco, lo que corresponde ahora es tomar nueva declaración indagatoria con las plataformas fácticas que tenemos ahora, la nueva plataforma fáctica, y bueno, ver si las partes van a ofrecer algún que otro medio probatorio. Gracias. 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 Gracias.